Muy buenas a todos y bienvenidos a TysonTV, vamos a continuar, no espero que mi cara no esté demasiado grande con, en este caso pues, la historia que estábamos de Medal of Honor Pacific Assault, que luego lo hemos terminado, y va tocando, ¿no? Aunque ya sabéis que la resolución de vídeo pues es la que es y no puedo mejorar la pantalla ni un cojoncillo más, pero bueno, es así como se ve, recortado por los lados, es un juego bastante antiguillo. ¡Ah! ¡Morir los japoneses! ¡Claro que te cubro, a mí te recargas! ¡Por supuesto! ¿Y quién me cubre a mí? Detrás de las rocas hay que cruzar. Un cargador entero y no se mueren. ¡Cómo de menos echalo yo este juego! ¡Puta! ¡Me han tirado piñalas! ¡Eso es! ¡Mata al otro! ¡Me encanta como subir en esos tiros en la cabeza, ¿sabes? ¡Vamos a la derecha! ¡Vamos a dar una derecha! ¡Malditos japoneses! ¡Se va corriendo! ¡Pues a perseguirle! ¡Un momento! ¡Tenemos que coger aire! Bueno, pues hemos sobrevivido a esa zona bastante bien. Ha estado mal. Se ha pasado... Lo único que quiero ser enemigos son más duros que el pan, vaya. En este juego eran durísimos en aquella época. ¡Qué bien hacía en las campañas, tío, en aquel entonces! Tengo unas ganas de pillar en medio de los Fonoro. En la Irwan. Chupachus, piruletas, vaya contraseña. ¿En serio? ¡El coronel nos espera! Vamos a ver al coronel. ¿Qué ha pasado ahí? Me hay que tratarte en tu casto de jabones y que no te mueras, ¿vale? Dejadme de adivinar, han matado al coronel. Huyo. No, si eso... Si eso intentamos avanzar. ¿Cómo que ha retirado? ¿Te pones de...? ¿De acuerdo? ¡Una Tommy! ¡Comer Tommy gun! ¡Ah, que no tiene más balas! Vale, bien. Dos japonés en menos. Venga, darme munición de la Tommy, machotes, que tengo muy poca, ¿eh? ¿Y esa alarma que suena por ahí? ¿Gombardeo? ¡Qué bien pecan mucho para nada! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Vamos a ver si hay munición. ¡Son muchos, coño! ¿Cómo se llamaba aquí el médico? ¡Aquí! ¡Cúrame, anda! ¡Que esto se está poniendo muy feo! ¡Venga, curame enterito! ¡Que nos van a matar! ¡Oh, puta, tiene una piña! Bueno, el médico está haciendo su trabajo. No tenía que haber tirado el arma japonesa, esta. Porque tiene más... Por lo menos me da más balas, mi ahora también. ¿Veis? 200 balas. ¡No! ¡Son muchos! ¡Cabrón! ¡Está bien pusiéndome tuñadora! ¡Qué bien! ¡Hostias! ¡Qué trae balas! ¡Sí! Vale, al aeródromo hay que ir. Ah, al camión, ¿no? Pues entonces esto se ha acabado, ¿ya? Ah, vale, que sea el camión. Estos están intentando despegar con los aviones. ¡Vamos! 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 Las manos… ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Para el tío! 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 ¡Para el despejado de la parte superior! Vamos a matar los japoneses Están poniendo ahí dos Es lo que pasa con esas torres dicen, que veníamos a las torres No tengo granadas coño No la murgier ¡Hilto puta! ¡Hilto puta! ¿Otro no? ¡Hilto puta! ¡Uff! ¡Pero, ¡cúbreme! ¡Cabullo! ¡Nada, nada! ¡Madre mía, que me han acuchillado entre dos ahí! ¡Madrecita de mi vida! No puede ser, ¿verdad? Con todo el avance que habíamos hecho, ¿eh? ¡Júrame, tío! ¡Mis tripas! ¡Métemelas dentro! No te preocupes, te voy a tener cuidado, tú pégame a los intestinos Vale, me han reconstruido los intestinos No me han dejado el patito recargando, chavales, porque... ¡Mirto que iba a tirar una piña, cabrón! No sé si la tiraron no gira mas que pasa no te decidas mas mierda no son esto no madre mía madre mía madre mía esto es una puta locura a las doce vale eso son las doce gracias por decirlo son demasiados pulsa disparo para continuar que ha pasado ahi nos han matado nos han dicho lo ultimo que he leido es sal de ahi no 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 ¡Vamos! Vale, se ha completado un objetivo, se ve que es que nos han rematado antes Pues nos han vuelto a matar, ¿qué coño pasa? Vale, quiero pasarme esto, joder Eso era más fácil una metralladora, ¿sabes? Me voy a poner con una metralladora No, el nuestro, ese no ¡Vamos, vamos! ¡Qué puta! ¡Vamos! 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 Otra vez nos han matado, tío Yo no sé lo que pasa, dicen, sal de ahí ¿Pero de dónde? ¿De la metralladora? ¿Del cañón? No lo entiendo, eh ¡Vamos! A ver, pon forza anti-aéreo ¡Vamos! Creo que tendrá que salir más rápido arriba ¡Vamos! Son demasiados, sal de ahí ¡Soy cover, ven! Son demasiados, sal de ahí, vale Salgo del cañón Ya aparecen ahí un montón por detrás el medico pota al verme aqui destrozado claro que no se que coño hay que hacer se quede el bombardero pues vale el bombardero lo han destruido creo que es eso es el bombardero grande uno que va a venir por detras broma que es tanto jaleo que no mentira esta misión es que es complicada de pilotas vamos a ver 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 ¿Pero otra vez misión fracasada la Virgen Santísima? ¿Cuántas veces vamos a fracasar con esta misión? ¡Si me he hinchado a derribar aviones! ¡Es que no sé qué coño hay que hacer, eh! ¡Os lo juro, no sé qué coño hay que hacer, eh! Voy a quitar la cámara A ver si me marca un objetivo ¡No! ¡No, no sé qué coño hay que hacer! ¡No, no sé qué coño hay que hacer! Y me vuelven a pillar. Traen los heridos a bordo. Me tengo que despejarle la cola a un avión. Está programado este juego para que me maten. El problema es que me tengo que salir del cañón para que el médico me resucite. Volver al cañón. Y defender al bombardero. Vale. ¡Vamos! 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 ¡Eso es! ¡Ahora sí! ¡Defendido! ¡Milagro! ¡Lo he conseguido, chicos! Había que defender a ese bombardero que viene por ahí. Con un aterrizaje extravagante. Que es un avión que ha venido para llevarse los heridos. Había que proteger ese avioncito. Bienvenidos algo en el canal. Y se fuma su purito. Señoras y señores, espero que os haya gustado el episodio. Y os olvidéis de darle like es gratis. Y hasta el próximo.